Acabamos de llegar a la playa, estamos aquí en la playa, y bueno hay bastante gente pero no tanto, miren ustedes. ¿Cómo se ha de Carlos? No tanto. No, porque este es para mucho, ahí después ustedes comparten. Sí, bien. Con cuatro de una vez, ¿eh? Esto es lo que más me va a alquilar. ¿Presenta sería? Ya con mucho de ustedes comparten.